¿Qué es la alimentación? ¿Qué es la alimentación? Bueno, y nosotros contentas, como siempre, eventos gratuitos que permiten que la comunidad pueda venir, pueda informarse, va a haber un espacio de debate, como siempre, para que puedan preguntar. Y especialmente hoy tenemos de invitadas a unas 12 cocineras de comedores de niños que queremos que el doctor, dentro de la alimentación que se va donando en estos espacios públicos, puedan priorizar qué es lo mejor para ellos porque se va a hablar mucho de la obesidad infantil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!